Hoy vamos a aprender a leer la nomenclatura de las baterías de nuestra motocicleta para que compremos la exacta Y es que de pronto nos hemos dado cuenta que las baterías tienen unos numeritos por ahí que son un poco extraños de leer o identificar y de pronto nosotros queremos saber cuál es la batería idónea para nuestra moto cuando la vamos a reemplazar o porque esta ya está desgastándose Tengo acá un video que hablé acerca del tipo de baterías que se les puede colocar a la moto desde las baterías de ácido, las baterías de libre mantenimiento las baterías de gel y las baterías de litio que por el momento son las más caras Pero eso es en cuanto al tipo de baterías que se le pueden colocar a las motocicletas Ahora, ¿dónde van los bordes de tu motocicleta? Si lleva desagüe, cuántos amperios, cuántos voltios pues la misma batería nos dice o si no nos lo dice podemos porque de pronto compraste una motocicleta usada que no tiene una batería o dudas que la batería que tenga es la ideal pues entonces te vas a buscar al manual ves la nomenclatura y en base a esos números, a esos códigos pues entonces ya irás a la venta de repuestos a comprarla que mejor te convenga Primero vamos a ver la nomenclatura de las baterías con mantenimiento que son estas baterías que por lo regular son blancas tienen estos bordecitos amarillos y tienen en alguna de las esquinas un desagüe donde va una manguerita y que es el residuo de ese ácido cae al pavimento entonces vamos a poner un ejemplo digamos que tenemos una batería que su nomenclatura dice que es 12N7-3A por decir algo es la nomenclatura que tiene esta batería entonces aprendamos a leerla el 12 significa el voltaje esta es una batería de 12 voltios N significa que es una batería de mantenimiento se le tiene que nivelar el ácido o los líquidos luego tenemos el número 7 que el número 7 se refiere al amperaje de la motocicleta recordémonos que esto dependiendo de nuestra batería va a cambiar pueden ser 4, 6, 7, 8 amperios luego tenemos un guión 3 y esto es muy importante porque nos dice en qué lugar va el positivo de la batería si tiene 3 significa que el positivo de la batería va al lado derecho y si tiene 4 quiere decir que va al lado izquierdo esto es muy importante que lo tomamos en cuenta y por último llevaría una letra A o B no la confundamos con AH si es AH significa amperios y va a ir despuesito del número de los amperios si solamente tiene A o solamente tiene B se está refiriendo a la salida de gases A quiere decir de que la salida de gases va a estar del lado derecho y si tiene B quiere decir que esa salida de gases va a estar del lado izquierdo entonces aquí ya cambia un poquito la nomenclatura y aprendamos a leerla en una batería libre de mantenimiento una batería de gel o una batería de litio por lo regular lo que nos vamos a encontrar en grande es una serie de códigos por ejemplo en este caso nos dice que es una batería de TX4L-BS y abajo ya nos dicen que es de 12 voltios y de 3 amperios entonces ¿qué significan estos datos? en este caso el DT es el código de la propia casa que fabricó la batería en este caso el DT sería de Dinavolt que fue el fabricante de la batería esas dos primeras letras pertenecen al fabricante de la batería luego en este caso tenemos una X que esa X significa que es una batería de alto rendimiento las vamos a encontrar de varias podríamos encontrar varias letras mientras más alto sea la letra en el abecedario mejor rendimiento va a tener esa batería por lo regular vamos a ir encontrando letras entre X, Y y Z si te encuentras con una batería de condición Z es una batería de muy alto rendimiento pero por lo regular te vas a encontrar de nomenclatura X que es alto rendimiento entonces una batería se va a adaptar a las condiciones de manejo de la motocicleta luego tenemos la letra 4L que recordemos no es el amperaje porque en este caso nos lo está diciendo abajo 12 voltios, 3 amperios ese 4L al igual que en la batería con mantenimiento nos está refiriendo a la polaridad del positivo en este caso nos está diciendo 4L que la polaridad del positivo está a la derecha de la batería y por último tenemos las letras BS que las tenemos que leer por separado la B significa el tipo de borde que tienen las baterías y entonces para esto hay una tabla de nomenclaturas para todos los bordes que hay entonces dependiendo del borde que sea tu batería pues ahí serán las diferentes nomenclaturas y luego está la nomenclatura S que nos indica que es una batería sellada esta la pueden traer las G, las de litio o las de libre mantenimiento ahora recordémonos que como no todo mundo se mete a ver esto o trata de investigar acerca de las nomenclaturas de sus diferentes baterías pues vienen algunas baterías selladas sobre todo de China y copian exactamente el mismo código de una batería de mantenimiento y la colocan en su batería solo para darle a entender al cliente que es la batería que corresponde en gel, en litio o libre de mantenimiento solamente pegan el código aunque ya no tenga la manguera de desagüe aunque ya no sea una batería de mantenimiento pero copian a veces el código solo para que la persona lo vea y nos vamos a dar cuenta que va a tener en algunas baterías va a aparecer el código de batería de mantenimiento abajo su código de que es una batería sellada y abajo va a ir el voltaje y los amperajes que va a soportar la motocicleta en resumen hay cuatro cosas que debes ver muy importantes al momento de elegir tu batería número uno que sea el voltaje correcto número dos que sea el amperaje correcto de la batería antigua número tres que el tamaño que la forma sea exactamente igual y número cuatro que el borde de la batería esté en el lugar que necesitas viendo esas cuestiones con simple inspección pues entonces no necesitarás saber tanto dato sino que solamente visualmente podrás saber cuál es la batería que tienes que colocarle y si no, si tenías la duda pues ya la resolviste en este video que por cierto espero que te haya sido de utilidad que lo pongas en práctica y como siempre nos vemos a la próxima